¿Está robo? Sí. La violencia comienza en 15 segundos. Perfecto. Posiciones. O sea, está un poco... colocado. Sí, lo he colocado más por aquí porque al final se va yendo hacia el mur de arriba todo el rato. Stack. Lados. Lados. Ay guau. Esto era dentro después, ¿no? No. Va variando. Va variando, sí. Esperad. Si es que meterse en la bola va haciendo daño. Sí. Me pone bleeding. Charkos, Charkos. 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 Guau. Cuatro... Ah, ah, ah. He entrado tarde, yo creo. Yo creo que entró tarde también. Quieto, Blacks. Quieto. Es importante que os quedéis quietos para que os puedan curar ahí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora sí, vámonos. Jajaja. Attack. Y nos dejé el rein fuera. No, Bardot. ¿Dónde te sentaste, Bardot? Brother. Te comí. Te juro que salga muy bien muerto, eh. Baster, te comiste la torta. No, no. Opea el Tampaster con cuatro miras de esto. Eh, sí. Ah, Red White. He de decir que pensaba que no te iba a dar, eh. Porque teníamos cuatro momias. Yo por las momias. No, no, no. Do... Tres. Tres, 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 tres. Uuuuh. Pinte. Quillotina... Laterales, perdón. Se me ha ido a Castaner. Esquivar a ti debajo. Dentro, dentro, dentro. Anti-knockback. Posiciones. Kiro, no estás bien... No, ahora sí. Un Gaster. Un Gaster. Red White. Un Gaster. 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 No puedes entender mi dolor. Quietos, quietos. Vale. Los flares, que se vayan ya moviendo. O sea, DPS hacia C, tanques hacia A y healers a 3, vale, clares, curad, 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 eh, charcos, id hacia los charcos, no os metáis dentro debido a los charcos. Esto que me levantes, Rao, ahora. Sí, curad a los Hellwind y meteros en el charco, ya, meteros en el charco, ya. Bien. Oh, me convido a la aplicación. Miraste, creo, Lira, que miraste al de la roca, eh, o sea, al de lojo, Stumbaster, Stumbaster. Eh, no puedo tirarme nada. ¡Wow! Me levanto. No olvido, eh. Es que tenías bastantes stacks, eh. Raid White. Te dejas, te dejas, te dejas. A ver, Kiro, Kiro, Kiro. Fuera de Kiro. Uy. Vale, eh, posiciones. Inmediatamente, Kiro, muévete de derecha, por favor. A ver, bueno, luego te lo explico, luego. Te estabas casteando, no ha pasado nada. Stack, stack, stack. Pero, eh, stack. Bueno, lo ha metido, supongo. No pasamos. Dados, lados, lados. Laterales. Laterales. Adiós, Kiro. He entendido Dados, estaba flipando. No me he entendido Dados, pero... Hablo mal. Entendemos robotiense. Ne vedad, no me he entendido. Sí, no. Te dores es. Te dejas, ya. A's faste. Z1 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 carlos se resuelven tarde pero ya hay que tenerlo llevando a reto de los de psoe yo estoy en cien yo tengo el b no llego flares flares ya 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 y stack los mobiles no sé qué pasó el 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 ator estaré sin pareja no hace falta medio minuto se resuelve este si no tenéis tiempo de solo no os preocupéis bardo quédate en el 3 no te muevas el 3 se avienta tremendísimo leve detrás de healer eh porque lo vamos a fallar los ojos detrás del los ojos detrás de merce los flares que vayan tirando flares ya quiet vale spread ya y en cuanto exploten los spread parejas parejas ya 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 estoy contigo raro pareja ya pareja ya curad a tope curad curad no quiero 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 tus curas vale charcos ya igual no sobrevivo no se me ha parado el streaming de bardo Cliver posiciones? No puede ser, no puede ser Ya puede, ya puede, ya puede, ya puede Se me ha parado el LV 3 de tanque ya, o... A mi también se me ha parado, eh? Intentadlo, intentadlo 2 DPS mejor Deberíamos haber esperado que dice el Redway para tirar el LV detrás Tenéis ahora un trazo largo hasta que no hacer daño Lo podéis shockear con el... lo podéis shockear con el desto, con el desto, no me sale el nombre ahora Ponedos todos detrás del héroe, que no tenéis posicionales y que ponga las alas con el Kietus Si Ahora venían los dos cycles, no? Si Retribution Eh, dentro posiciones, dentro posiciones Vale, eh... Apartados a los lados Posiciones y ahora... Buena, 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 buena Buena, si Vale, y ahora viene el otro, el otro va a ser... ah no, espera, no, 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 no Primero, si lo hacéis... Con un poco de suerte no llega al otro Si lo hacéis bien podéis Si Vale, eh... A los lados, a los lados, a los lados, a los lados Dados, dentro posiciones, esquivad Dentro y fusión No, dentro Oh... ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha matado? Eh, eh... No, tío, ya no... Nooo No te comas la momia, no te comas la momia No te comas la momia No te comas la momia No te comas la momia, no te comas la momia No te comas la momia No te comas la momia Si, vamos Oh, Dios Buena, buena Buena, buena He estado aguantando a Holgan Para no tirarme Ha habido un momento que he estado A... Cuatro mil de vida Joder, mano Es meta, es meta, Wario Es meta, Wario Es de calidad Flawless ¿Qué es eso? Puto Wario, tío Puto Wario, tío Puto Wario No